Estos hombres trabajaron en el proyecto habitacional Terrazas del Puerto. Hace más de ocho meses se están a la espera, según ellos, de la liquidación, que por meses fue descontada de su salario diariamente. Que los debe a nosotros acá, la empresa con la que trabajamos, desde el mes de octubre que salí a trabajar y varios compañeros esperando ese pago y nada. Una retención que lo hicieron a nosotros, creyeron que apenas saliéramos teníamos ese dinero en las manos. Y mire el tiempo que es, nueve meses y no lo han dado. Se comunican con ellos y siempre dicen que el otro mes, que el otro mes. A mí me lo hicieron por nueve meses. Y lo mío es millón cuatrocientos ochenta mil pesos. Los afectados agregan que nadie les responde por el dinero de su tiempo laborado. Sí, prácticamente, porque es que nadie nos responde. Y según algunos compañeros han llamado a la señora y ella dice que esa plata no es para eso. Han tenido que sortear toda clase de dificultades. Pues afectado porque, o sea, nosotros estamos necesitando, porque nosotros ahorita estamos sin empleo. Y estamos prácticamente huyendo porque vemos algunos que pagamos arriendo y no tenemos para subsistir a nuestra familia. Alrededor de mil ochenta apartamentos están listos para entregar en este complejo habitacional.